saludos nuevamente amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos vamos a revisar otro versión hot wheels y en esta ocasión se trata de un camión ficticio también de hot wheels y bueno en esta ocasión se trata de el combi versión hot wheels bueno bueno como tal como lo indica su nombre este camión de carreras es un homenaje a la a la volkswagen transporter que bueno popularmente acá en chile y en el resto de américa latina se conocía como combi y que bueno sigue todavía en producción en producción desde el año 1950 bueno y que está basado vía y sus primeros modelos el el taiwan te chuta y tribueno su primero modelo siempre está estuvieron basados en el la en el volkswagen escarabajo y bueno como todos sabemos tenía un motor trasero y refrigerado por aire y además y además también fue muy popular este vehículo por ser el transporte de los hippie en los años 60 y bueno aquí pueden ver lo que es de color podemos ver que de color rojo oscuro con unas llamaradas pintadas que en color amarillo podemos ver que se puede ver se puede ver el logotipo de hot wheels más pequeño aplicado en color amarillo bueno podemos ver aquí otras llamaradas en el techo y escrito hacia abajo el nombre combi bueno podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales y traseras son amarillo oscuro y bueno eso simula el logotipo de volkswagen que bueno eso es solamente un punto transparente es solamente un punto transparente un punto transparente en color amarillo y bueno podemos ver que tiene grabadas las luces tiene grabados los radiadores y bueno podemos ver que las llantas son de color cromado cromado plateado lo mismo que son plateados los 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 ocho tubos de escape que tiene y bueno podemos ver ahí las luces trasera el espacio para la placa patente o para la placa matrícula las los los tubos de escape todo lo que entienden de este de este camioncito y bueno bueno las ruedas se deslizan perfectamente sin problemas y bueno en cuanto a recomendación bueno se los recomiendo 100% a los fanáticos de los que les gustan los camiones hot wheels y también a los fanáticos de la marca hot wheels y también a los fanáticos de la de la de la histórica y querida combi también se los recomiendo 100% bueno este vehículo al igual que los otros dos que acabo de revisar también también lo tengo desde hace 10 años hace más de 10 años y bueno esa fue mi recomendación y eso fue de cómo lo adquirido lo adquirí precisamente en el persa bio bio este modelo y bueno ahora sí bueno esa fue ya esa fue mi recomendación y cómo lo adquirí y con esto me despido nos vemos en otro vídeo por favor comenten den su me gusta recuerden también suscribirse y si lo han hecho activar las notificaciones y por sobre todo compartir todos mis vídeos reviews y con esto me despido soy tefe coyote f1 hasta el próximo vídeo camifuera chao